Nos encontramos con la señorita María Esperanza del Mar. Es la señorita Magdalena. Al Imperialato Nacional de la Cumbia. Vemos que tiene el decreto de la mano, esto está calientico. Sí, acabamos de venir a la receta de hoy. Bueno, vamos a informarle a la ciudad de Santa Marta por intermedio del diario El Informador. Vamos a ver el decreto. ¿Qué dice? El departamento de Magdalena, decreto número 174, por el cual se reconoce una designación. El gobernador del departamento de Magdalena en ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales. Decreta. Artículo primero. Reconózcase la designación de la señorita María Esperanza del Mar Narváez Iriarte para que represente al departamento del Magdalena en la versión 25 del Imperialato Nacional de la Cumbia. Bueno, ¿cómo se ha preparado? Bueno, estamos trabajando desde hace un par de meses ya, nutriéndonos mucho del folclor y conociendo los departamentos. La semana pasada fue una imposición de banda con mis antecesoras en la Casa del Telegrafista en Aracataca. Ensayamos muy fuertemente y también estamos trabajando junto con el festival que da unos cursos y unos talleres de la cumbia banqueña y sobre su historia. Vamos a cortar ahí.